TARIA 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 para irse a un parque grande a disfrutar de las sombras por la tarde Retaría que haya flores, yerba y unas cuerdas vibrando para todes Que se haga comunidad para vernos mejor Que se haga comunidad para vernos mejor TARIA 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 nuestro brillo más profundo para arder en reflexiones que animen al impulso ¡Datatatatari Daria! ¡Datatatari Daria! ¡Datatatari Daria! ¡Down!